¿Cuánto me va a costar construir una alberca? Pues sí, mira, es algo que pregunta toda la gente ¿Cuánto me va a costar construir una alberca? Nosotros en la página tenemos un blog donde pues ahí enumeramos todos los detalles que influyen o que pueden influir en el precio de construir una alberca empezando por el material con el que la vas a construir, ¿no? Nosotros las albercas que construimos son de concreto armado y pues en esas es en las que tenemos más experiencia para poderte decir cuánto cuestan Influyen muchas cosas empezando por el lugar donde se va a construir, ¿no? De ahí parte todo porque dependiendo del lugar donde la vas a construir va a depender el tamaño y va a depender también a lo mejor el equipo que le vas a poner Entonces, pues básicamente nosotros somos de la idea de que si utilizas los mejores materiales siriéndonos a lo que es en sí el cascarón Luego ya viene todo el tema de los equipos que va a ayudar a que la alberca se limpie más rápido o esté más bonita siempre que la puedas utilizar más tiempo durante toda la temporada Estoy hablando ya de equipamiento para filtrado, para calentamiento, para iluminación El tema de iluminación es muy importante porque las lámparas para alberca son unas lámparas especiales para estar debajo del agua y son equipos caros, la verdad, son equipos que te van a durar muchísimo tiempo, ¿no? Las lámparas que, generalmente, algunas de las lámparas que nosotros utilizamos tienen 10 mil horas de vida Eso es lo que traen más o menos en promedio Entonces, sí es importante que a la hora de construir tu alberca pues bueno, todo el mundo cuenta con diferentes presupuestos que sí tomes en cuenta que la alberca va a ser algo... es una inversión a largo plazo, ¿sí? Entonces no puedes irte por algo barato pues que te va a estar... que a lo mejor se va a convertir en un problema porque creo que lo que menos quiere uno es tener un problema en el patio de tu casa o en el jardín de tu casa Entonces, por lo general, cuando no tiene alberca en su casa pues igual y vas y compras primero una pilita y luego te das cuenta que esa pilita funciona de tal manera y te das cuenta que el agua no se mantiene bonita y cristalina más que el día que la llenas por primera vez y luego ya se convierte en un problema y luego a lo mejor pasan de una alberquita chiquita a una un poquito más grande y hay algunas en el mercado que tú puedes armar que tú le puedes poner... que ya vienen inclusive algunas con algún filtrito La gente se va involucrando con el tema de la alberca poco a poco a veces, ¿no? Ese es el caso de algunos de nuestros clientes que ya pasaron por esas etapas y luego ya dicen no, pues ya estoy listo para construir una alberca de verdad algo que sí sea... que esté bien equipado y que me pueda dar servicio por muchos años Hay gente que dice no, yo una alberca no la voy a disfrutar pero luego empiezan... o no me gusta el agua, ¿no? y luego empiezan con alguna pilita y se dan cuenta que sí les gusta que sea algo que te da un beneficio ya sea por la convivencia familiar porque a los niños les gusta porque los mantienen entretenidos entonces cuando ya estás listo para construir una alberca yo creo que sí hay que hacer algo de investigación de preguntarle a los expertos qué tanto hay de equipos como para que la pienses que la alberca la vas a disfrutar muchos años y hay que hacerla con todo y si no, pues ahorita ponerle todo que a lo mejor esté preparada para que se pueda ir equipando, ¿no? El tema de los equipos les digo es muy grande y lo pueden checar con calma en nuestro sitio web ahí está el blog tenemos inclusive ahí también explicación de todos los equipos y accesorios que utilizamos en las albercas hay una gran variedad de cosas y siguen saliendo cosas nuevas es algo en lo que a nosotros a mí en lo personal me gusta mucho estar viendo qué cosas nuevas le podemos poner a la alberca qué cosas nuevas salen por todos lados ahora con tanta tecnología con tanta información que vemos en las redes sociales pues ves cosas que se le ocurre a gente del otro lado del mundo y luego a veces eso te da una idea para tratar de ponerlo en tu alberca entonces luego nuestros mismos clientes llegan con ideas que a veces nosotros yo no he visto en otro lado y wow, eso nos retroalimenta y luego dices oye, esta idea está bien padre y luego vemos cómo cristalizarla cómo adaptarla a cada proyecto y eso la verdad se vuelve un reto muy padre entonces ahí pueden checar todo el tipo de toda la gama enorme de equipamiento y de accesorio que hay para las albercas y pues bueno, cada uno tiene su precio diferentes equipos van a variar de precio dependiendo del tamaño de la alberca ¿verdad? por decirte, el tema iluminación hoy en día hay lámparas de diferentes tamaños de diferentes intensidades de diferente color de luz que a las cuales le sacamos le podemos sacar mucho provecho y pues hacen que cualquier alberca con cualquier forma cualquier tamaño se pueda ver increíble de noche ¿no? el tema de iluminación casi toda la gente nos dice oye, es que la alberca es una de día y de noche es totalmente otra y hace que el ambiente alrededor también se vea totalmente diferente el tema del calentamiento que es un tema pues para usar más la alberca para que esté más a gusto cuando uses la alberca también es un tema en el que pueden profundizar mucho y ahí en el blog se pueden dar una idea más o menos de lo que hay y cómo se puede usar tenemos inclusive también videos hechos hablando de ese tema el tema del mantenimiento y la limpieza de la alberca el tema del clorado y el mantenimiento químico del agua y luego los accesorios accesorios que son totalmente estéticos accesorios que realzan tanto la alberca como las áreas que están alrededor de la alberca también ese es un tema que puede hacer que una alberca se vea totalmente diferente entonces pues los invito a que vean el blog pueden meterse y darse una muy buena idea de lo que les puede costar una alberca y yo siempre les digo pues va de acuerdo también a tu bolsillo es como cuando compras un coche vas a comprar lo que te dé el presupuesto y lo que tengas tú en tu sueño a veces yo les digo sabes que tú quieres una alberca que a lo mejor ahorita tú no tenías pensado gastar esa cantidad si se puede podemos construir una parte o más bien construirla de manera que tenga cierto equipo ahorita y prepararla para luego irla equipando que eso es algo que se puede en algunos casos y hay unos casos en los que no se puede eso se tiene que incluir todo desde el principio a veces por temas de dónde se construye o del tipo de equipo que se le quiere poner pues en esos casos les digo a veces pues espérate y a lo mejor ahorrate un poquito más dedícale un poquito más ahí a tus ahorritos y júntalo para que la hagas como tú quieres porque realmente es algo que si no la haces como tú quieres con lo que tú esperas no le vas a sacar el jugo que tú querías y a lo mejor en vez de que sea algo que disfrutes pues a lo mejor vas a tener ahí algo que te va a estar quitando el tiempo para limpiarla o a lo mejor no te metes porque está fría pero sí a la hora que la construyas yo te recomiendo que la hagas muy bien hecha y que puedas estar preparada para luego seguir equipándose porque pues la tecnología no va a parar van a seguir saliendo cosas nuevas siempre y hay que tenerla bien preparada para que nuestra alberca se pueda ir adaptando a los tiempos también un tema bien importante son los acabados y yo siempre les he dicho los acabados no por ser caros van a hacer que la alberca se vea más bonita para mí una alberca muy bonita es una alberca que encaja en todo su entorno y no tiene que tener unos acabados carísimos para verse bonita realmente creo que aquí el tema estético tiene mucho que ver siempre con la proporción y con la combinación el tema de acabados también es un tema muy amplio hay un número infinito de acabados hoy en día pero también pues hay que ver el tema de lo práctico el tema de que se puedan mantener también así bonito siempre porque yo he visto albercas que se ven bonitas cuando antes de que les pongan el agua y ahí recién llenadas por primera vez y luego acabados que no duran abajo del agua entonces sí hay que tener cuidado nada más con que siempre esos acabados van a estar en contacto con agua que tiene productos químicos en este caso el cloro y el pH del agua en el agua pues van a tratan de diferente manera todos los materiales entonces también ahí pues hay que hacer un poquito de investigación hay acabados que son especiales para alberca ya está comprobado por muchos años que funcionan debajo del agua y hay gente que está probando con cosas nuevas y bueno yo estoy abierto a eso creo que es interesante estar probando cosas nuevas pero también pues hay cosas que luego son es muy lógico que no van a funcionar abajo del agua como les digo creo que es más un tema de proporción y de combinación de en este caso colores o texturas que son los que van a hacer que la alberca y todo el conjunto se vea se vea muy bonito o no se vea bonito no depende de de lo que te vayas a gastar sino como lo vas a acomodar y cómo se va a ver ahí al final todos este este tema pues es un tema para hablar para siempre los invito les digo que vean el blog a que lean el blog y luego si si ya tienen una buena idea este digo se pueden acercar a nosotros y nosotros les damos ahí toda la asesoría que necesiten a la hora de construir su alberca con mucho gusto eso es lo que de lo que más nos gusta hacer chau chau